Música 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 Delukia neta shakulikimwe Yangen imuewa syulabandi Delukia neta shakulikimwe Yangen imuewa syulabandi Telukia neta shakulikimwe Yangen imuewa syulabandi Oye, lele, 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 le Sekelele ni, imwa rose Sekelele ni, imwa rose Dada... Dada, Dios se fie Dada, Dada, Dios se fie Sou milenny a la tada Ale muafo, pofeso, ma fiancé Oh, imwe mané Sou milenny a la tada Ale muafo, pofeso, ma fiancé Sou milenny a la tada Ale muafo, pofeso, ma fiancé Oh, imwe mané Sou milenny a la lesa Ale muafo, pofeso, ma fiancé Do ve ne no muli lesa Ale muafo, pofeso, ma fiancé Ale muafo, pofeso, ma fiancé Ale muafo, pofeso, ma fiancé Sou milenny a la lesa Ale muafo, pofeso, ma fiancé O milenny a la lesa Ale muafo, pofeso, ma fiancé 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 Gracias por ver el video.